Hola, televidentes, buenas tardes. Las lluvias en Antioquia no cesan y hay alrededor de 23 municipios con alerta roja justamente por presuntas crecientes de los ríos. Pero quiero mostrarles cuál es el panorama que se vive aquí en el corregimiento de San Cristóbal en Medellín. Ya les contamos el sábado que lo que había o el poquito terreno que había y por donde la gente estaba pasando se había terminado de caer. Sin embargo, en las últimas horas la Alcaldía de Medellín habilitó un paso provisional que es por ahí por donde ustedes están viendo esa reja negra. Por ahí ingresan las personas y atraviesan el patio de esa vivienda y salen a donde ustedes están viendo también que es una escalera. Hasta ese punto salen y pueden movilizarse. Sin embargo, esto es solo un paso provisional, artesanal y peatonal. La situación con el paso de los días es cada vez más grave en el corregimiento de San Cristóbal en la vereda al patio. El último pedazo terminó de desprenderse y ahora no hay paso. Así deben trasladarse las personas que viven del otro lado, los huevos que producen las gallinas de las granjas y los bultos de cuido para los animales. Los productos agrícolas que se producen, los cuidos para los animales que están muriendo literal de hambre, la gente pasando para buscar agua potable, realmente critica la situación. La Alcaldía de Medellín en las últimas horas visitó la zona y anunció la instalación de un puente peatonal provisional mientras se construye una nueva vía. Iniciar la gestión predial que nos permita recuperar la vía de acceso y de salida de esta vereda. Es así, con solidaridad y con atención oportuna, como estamos construyendo una Medellín futuro que se sobrepone a la crisis climática y a las emergencias que con ocasión de las lluvias vive la ciudad. Las autoridades presentarán ante el Consejo Distrital de Riesgo la necesidad de declarar urgencia manifiesta para poder atender, mitigar e intervenir ese punto y recuperar la banca.